Ángelo y Damaris y esta es mi segunda parada acá frente a la fachada del Teatro Santander porque anteriormente estaba en el Centro Cultural del Oriente y acá se están cerrando con broche de oro cuatro marcas reconocidas acá a nivel Santander como lo es Bohor, Tres con Cuento, Matilda y Ariel 12. Pero televidentes no se pierdan esta maravillosa feria que toda la gente está súper conectada de lo más bonito de la Feria Bonita de Bucaramanga. A pesar de los inconvenientes causados por el paro camionero en la ciudad, turistas nacionales e internacionales lograron llegar y disfrutar de este evento de moda hecho a mano La Bonita. Estamos encantados, la verdad, muy contentos y felices de estar aquí y de compartir con todos vosotros, con toda la ciudadanía, pues las fiestas, de vivir las fiestas. Los empresarios agradecen a la alcaldía de Bucaramanga por abrir estos espacios permitiendo que personas de diversos sectores descubran la rica diversidad de diseños que la moda textil de Bucaramanga tiene para ofrecer. Estamos trabajando cosas increíbles, queremos mostrar que el talento local también se puede ver de manera internacional, entonces, bueno, pues estamos dándole un cambio, un refresh y estamos demostrando muchísimo talento que hay en nuestro Colombia. Siento que estos eventos nos abren un espacio a mostrar la berraquera de las mujeres santandereanas, bueno, de la gente santandereana como tal, y nos permite ver cómo Santander tiene un amplio, amplio, amplio fuerte en moda. Desde la alcaldía de Bucaramanga se están capacitando a más de 210 empresarios a través de diversas ferias, actividades y cursos diseñados especialmente para ellos. Uno de los retos con el IMU y con la Oficina de Internacionalización es promover las marcas de nuestros emprendedores y de nuestros empresarios, por esto estos grandes depiles que son de pasarelas internacionales queremos mostrar lo que se produce en Bucaramanga y se exporta al mundo, pero también incentivar a los nuevos emprendedores. Y en hecho a mano la bonita han brillado especialmente las mujeres empresarias y madres cabezas de familia a quienes luchan cada día por destacar la moda local. Que detrás de todas estas prendas que ustedes ven hay una generación de empleo importante y la mayoría de estos empleos son para mujeres cabezas de familia. Seguimos impulsando a BGEA es mujer para fortalecer a las mujeres en su economía, en su salud mental y que se sientan activas en la ciudad y en el gobierno de Jaime Andrés. Bueno y llegamos a la final del segundo día, de hecho a mano la bonita y televidentes, los espero a que estén súper conectados de lo que viene de esta Feria Bonita de Colombia y así como yo que la estoy gozando, también los quiero invitar para que se gocen de esta Feria Bonita. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!